Para todas y cada una de las personas que a este momento nos sintonizan y nos ponen en cuidado. Nosotros iniciamos el año escolar 2017 con una reunión de rectores porque precisamente el día 1 de enero nos informaron que nos habíamos quedado sin vigilantes. Es una situación muy complicada estando uno en vacaciones tener que correr a mirar qué hace para espantar a los ladrones. En segundo lugar para poder iniciar un colegio pues tiene que estar aseado, los baños tienen que estar limpios, tienen que haberse barrios, tienen que haberse limpiado las telarañas, recogido las hogarascas y tener que crear los ambientes propicios para que se pueda hacer la clase. Y si se llega al colegio y no se encuentran aseadoras y si se llega al colegio y los padres de familia están presionando porque se espían certificados, porque se den órdenes de matrícula, porque se den pasisalgos, etc. Y no hay el personal para hacerlo, entonces yo no entiendo qué podría hacer un rector, cómo puede un rector multiplicarse para cumplir tantas labores. Y en esas condiciones pues uno entiende que no hay las mínimas garantías para comenzar el año escolar. Pero ya se ha dicho acá en este momento que no es solo los vigilantes y no es solo las aseadoras y no es solo esos problemas. Porque en el sector rural, si no hay transporte, por lo menos el 50% de los estudiantes no pueden acudir. Si no hay alimentación, pues cómo se va a pretender que se implemente la jornada completa. Pero también hay otros problemas que afectan al sector educativo. Por lo menos soy rector del Colegio Braulio González desde hace 11 años. Y en los 11 años no se le ha hecho un mantenimiento de fondo a la infraestructura física de los colegios. No se le ha hecho una pintura general, no se le ha hecho una reparación a la red hidráulica, a la red eléctrica. No se ha dotado de nuevos computadores, no se ha dotado de nuevos implementos para laboratorios. El internet es supremamente malo y llega a eso por momentos y en espacios cerrados. De tal manera que no hemos contado con bibliotecarias, mucho menos con bibliotecas. Todo eso unido a que falta, por ejemplo, personal de apoyo para los niños con limitaciones auditivas, los niños con dificultades de diversas maneras. Todo eso hace que podamos decir con absoluta seguridad que no existen las condiciones en este momento para dar inicio a la jornada escolar. El secretario de Educación habla de un plan de contingencia con supernumerarios en una planta provisional por dos meses. ¿No podría funcionar esto así? Claro, pero es que los tienen que llegar al colegio, tienen que llegar con los contratos, tienen que saberse quiénes son y no hasta ahora estar improvisando a quiénes van a nombrar y pidiendo listas por teléfono. Eso se tiene que haber previsto desde el año anterior. Se frustró una concertación con la alcaldesa, ¿por qué? Bueno, porque consideramos que el desarrollo de los pueblos está fundamentado en el talento humano. Son las personas las que jalonan el desarrollo. No es la luz eléctrica, no es el internet, no son las autopistas, no es el pavimento, sino las personas. Y entonces a las personas hay que darle prioridad. Y si no se forman las personas, entonces no se va a lograr ese desarrollo. Y resulta que pedimos la reunión el martes, nos la aplazaron para el viernes, nos dijeron que el viernes era a las 8 de la mañana, el viernes nos dijeron que era mucho más importante atender un problema específico de uno de los corregimientos del municipio de Biopal que no de la totalidad de la cantidad de estudiantes que son el talento humano que son los que finalmente van a jalonar el desarrollo del municipio de Biopal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!